¿Qué tal chicas y chicas? ¿Cómo estáis? Bueno, vaya final de partido que acabamos de vivir en el Portugal Gana 3-2 en el marcador, última jugada prácticamente del partido, el portero de Portugal iba a sacar No se daba cuenta de que estaba Iñaki Williams detrás, ha dejado el balón en el suelo Iñaki ha corrido a por el balón, lo ha cogido, pero al darse la vuelta se ha resbalado Y ha perdido la oportunidad más clara de poder empatar el partido y de poder llevarse un punto De este encuentro que al final ha sido un partido muy igualado, mucho más de lo que podíamos esperar Y sobre todo en la segunda parte es donde ha pasado prácticamente todo Vamos a analizarlo porque hay polémica, hay buenas jugadas, hay muchos fallos Así que vamos a analizar todo lo que ha sido este Portugal 3-2 Bueno, pues como decía, la verdad que es un partido bastante, bueno, más igualado de lo que podíamos esperar Yo creo, es verdad que la primera parte ha sido toda de Portugal, estaba mucho mejor Portugal De hecho han tenido una reona al principio con varias ocasiones, un par de ocasiones de Cristiano Una que se le ha ido fuera, otra de cabeza que tampoco tenía puntería Y gana pues atrás, esperando tranquilamente y a correr, a buscar balones largos, a buscar esa velocidad de la delantera de Williams Y bueno, pues a intentar cazar a la contra a Portugal, que era quien llevaba prácticamente la totalidad de la iniciativa Quien ha tenido toda la posesión, quien ha tenido todas las opciones Pero a pesar de toda esta posesión, a pesar de todas estas opciones, a pesar de todo el control del juego La verdad es que salvo estos arreones primeros del partido, donde Cristiano ha tenido un par de ellas El resto la verdad que no ha generado nada de peligro en la primera parte Absolutamente nada, gana muy bien plantada en el campo, con la defensa súper sólida Y Portugal no encontraba el hueco, se le notaba incómoda, no conseguían dar ese último pase Y muchísimo menos rematar Y la verdad que les ha costado mucho en la primera parte A Cristiano lo he visto con muchísimas ganas, con muchas ganas de demostrar Con mucha motivación, es su último mundial Bueno, se le ve también con ganas de callar bocas Después de todas las críticas que ha recibido por el tema del Manchester Y independientemente o no de que ya tenga equipo, no tenga equipo Ya sepa dónde va a ir, ya no lo sepa todavía Están pendientes de lo que no estén pendientes Es algo ya personal, evidentemente Cristiano quiere ganar este mundial Cristiano quiere ser protagonista en este mundial Y se le ha notado hoy con muchísimas ganas y con mucha iniciativa Es verdad que, bueno, sobre todo en la primera parte no ha estado acertado Pero desde luego lo ha intentado por todos los medios Y otro que también lo ha intentado es Joao Félix La verdad Joao Félix sí que ha tenido esa, bueno, ha tenido esa iniciativa también De intentar desbordar, de intentar aportar algo diferente Pero, insisto, en la primera parte Nada de nada les ha costado muchísimo generar peligro Es que yo no recuerdo, salvo estas dos de Cristiano del principio No recuerdo ninguna ocasión de peligro Ninguna ocasión de gol en la primera parte No ha habido Así que nada, nos llevamos al descanso pues con esa sensación de sí Que Portugal controlaba el partido pero no podía llegar a más Empezamos la segunda parte y ha sido completamente diferente Gana ha intentado dar un pasito al frente Ha intentado disputar un poco la posesión un poco a Portugal Teniendo en cuenta que jugadores tiene una selección y que jugadores tiene otra Pero sí que no se ha limitado a encerrarse en su campo y a salir a la contra Sino que ha, bueno, intentado elaborar un poco más de juego Intentar alguna jugada más Que le pueda generar peligro a Portugal y que le pueda poner un poquito más incómoda De hecho, en el minuto 54 la tenía gana En un disparo lejano que se ha ido rozando el palo Y en el minuto 64 ha empezado a cambiar absolutamente todo En el minuto 64 se ha señalado un penalti sobre Cristiano Ronaldo Penalti que a mí me parece muy riguroso Muy, 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 muy riguroso Lo vais a ver en las imágenes Hay, bueno, hay un roce ahí Pero es que es mínimo En alguna toma parece que el jugador le da claramente al balón El jugador de gana De hecho, se ha puesto como una furia diciéndole al árbitro que lo tenía que ir a ver Que lo tenía que ir a ver El árbitro pues estaba convencido de lo que había visto Y desde el VAR también han debido verlo claro Porque no le han dicho que lo vaya a revisar Y se ha mantenido ese penalti sobre Cristiano Que en mi opinión sinceramente es muy, 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 muy riguroso O sea, yo, en fin, no sé Yo no lo hubiera pitado desde luego Pero así ha sido Lo tiraba el propio Cristiano Ronaldo Ha marcado un golazo de penalti Cosas como son Lo ha tirado perfecto Y conseguía de esta manera adelantarse Portugal Y Cristiano a batir un nuevo récord personal Porque es el primer jugador en marcar en cinco mundiales O sea, que nuevo logro desbloqueado para Cristiano Evidentemente, pues el hecho de conseguir el gol que da la victoria a su selección Pues se engrandecía todavía más la figura de Cristiano Se ha venido más arriba Pero a los pocos minutos de esta polémica Y de este penalti tan, bueno, tan riguroso, ¿no? Señalado de este gol por parte de Portugal En el minuto 71, solo siete minutos después Lo intentaba Gana con otro disparo lejano Y en la jugada siguiente Un centro desde la izquierda y gol 1-1 conseguía empatar Gana Para mí, justicia divina Porque yo, es verdad que Portugal lo estaba intentando más Que Portugal estaba teniendo más iniciativa Que Portugal estaba acercándose un poco más al área rival Pero eso no significa que el 1-0 como consecuencia de ese penalti fuera justo, ¿no? Yo creo que el penalti no era penalti Por lo tanto, no me parecía justo el resultado Porque no creo que se adecuara a un penalti que era Por lo tanto, justo para mí este 1-1 Merecido para Gana Que tampoco es que lo estuviera buscando como una loca Tampoco es que estuviera dejándose la vida en las ocasiones Y que no llegara al gol Pero bueno, han tenido una y la han metido Muy mala defensa Por otra parte, también hay que comentarlo La defensa de Portugal ha estado fatal en los dos goles En este especialmente Aunque en el segundo también ha habido un par de fallos que han sido terribles Pero bueno, al final 1-1 Volvían las tablas al marcador Y volvíamos a empezar un nuevo partido con este minuto 71 Me ponía las cosas interesantes Pero aquí la verdad Pues parece que Portugal se ha activado Parece que Portugal ha dado un paso al frente Se han revolucionado Y han llegado dos goles muy seguidos En el minuto 77 Un pase de Bruno por dentro A Joao Félix Y gol 2-1 Dicen que es dudosa la posición de Joao Félix Yo no lo sé No tengo ni idea Pero bueno Ya me dejáis los comentarios Que os parece a vosotros Y en el minuto 79 Solo dos minutos después Vendría el tercer gol de Portugal Otra vez Bruno Para Leo Esta vez Que prácticamente era el primer balón que tocaba Había salido al campo recientemente Y conseguía marcar El 3-1 para Portugal Parecía que estaba todo acabado Parecía que ya estaba sentenciado Pero en el minuto 88 Otra vez Una jugada por la izquierda De Gana Centro Y otra vez Gol Esta vez de cabeza De Gana 3-2 Defensa horrorosa La defensa también ha fallado mucho aquí Es verdad que los delanteros de Gana son muy rápidos Pero en fin La defensa no ha estado a la altura Y bueno Pues ponía otra vez un poquito de emoción A este final de partido Que estaba 3-2 Evidentemente Gana se ha volcado arriba Al final No han podido Empatar el partido Pero en la última jugada Es lo que os contaba Tenía El portero el balón Lo deja en el suelo Iñaki Williams Está detrás No se da cuenta Le adelanta Rebaña el balón Y al darse la vuelta Se resbala Y no puede No puede Marcar Yo O sea Pocas jugadas tan surrealistas Como esta he visto en mi vida Y La verdad que una pena ¿No? Porque era una ocasión clarísima El gol estaba hecho O sea si no se llegara a resbalar El gol estaba hecho Y hubiese sido un 3-3 El empate para Gana Y bueno Pues la posibilidad de mantenerlo Todo abierto Ahora Bueno Es verdad que Uruguay ha empatado Y bueno Vamos a ver que pasa Pero se pone la cosa Muy de cara para Portugal Que es el único que tiene Tres puntos en el grupo Y vamos a ver que pasa En los siguientes partidos Estará emocionante Pero bueno Quiero saber ahora Que os ha parecido a vosotros Que os parece el penalti Si creéis que es penalti Si creéis que no es penalti Que os parece ese posible Fuera de juego Yo a Félix Yo con esto del fuera de juego Yo es que me fío bastante De las líneas Entiendo que si no Está señalado Porque no No hay fuera de juego Pero bueno Que os ha parecido a vosotros Si lo habéis podido ver Dejádmelo como siempre Todo en los comentarios Y por supuesto Dejadme un gran like Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo